Buenas tardes, soy el nuevo titular de la Dirección de Vialidad, venimos a sumarnos a los esfuerzos de mando único. Señor, ¿a partir de cuándo le avisan a usted que viene precisamente al municipio de Cuauhtémoc? El 16, este mes. ¿Instrucciones que traiga en específico, señor? De momento ninguna. ¿Viene usted, trae carrera policial? Que nos pudiera comentar un poquito en cuanto al antecedente se refiere. Tengo 11 años de servicio dentro de la Policía Estatal. He tenido cargos como titular de algunos destacamentos. A su arribo, a esta nueva encomienda, ¿cómo encuentra la Delegación de Vialidad en Cuauhtémoc? Muy bien. ¿Cómo se han venido desarrollando los informes? Por lo poco. ¿Algunos cambios de estrategia, si no sobre el trabajo? Sobre los.